¿Cuándo la siguiente cardiopatía es cursa con soplo pansistólico u holosistólico? Lo dijimos, ¿no? C-I-B C-I-B ¿La edad de mayor frecuencia de las convulsiones febriles corresponde a niños? Muy bien, hablaremos ahora sobre convulsiones febriles Ah, antes de eso Un datito más sobre cardiopatías congeladas, sobre sobrecardiología Chicos, les dije que las cardiopatías más frecuentes, ¿cuáles serán? C-I-B, P-C-A y C-I-A, ¿sí o no? Que son tipo asianóticas de flujo pulmonar elevado Muy bien, esas, por ejemplo, las más frecuentes C-I-B Chicos, su flujo, su shunt, ¿de dónde a dónde va? ¿Del lado derecho al lado izquierdo o izquierdo-derecho? Izquierdo a derecho Comienza en el izquierdo, ¿sí o no? Una zona de mayor presión, una zona de menor presión, ya ¿Qué pasaría, doctores, si esto se invierte? Haciéndose del lado derecho al lado izquierdo Esa inversión del shunt, chicos, asociado a hipertensión pulmonar ¿Cómo se llama esta condición? Síndrome de Eisenmeyer Síndrome de Eisenmeyer Que es una inversión del shunt, de lo que era de izquierda a derecha Se convirtió a derecha a izquierda ahora, ¿no? Y debido a una hipertensión pulmonar Síndrome de Eisenmeyer ¿Qué quiero que te acuerdes de esto? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de Eisenmeyer viene a ser un trasplante Trasplante, corazón y pulmón ¿Están de acuerdo? Tienen que ser trasplantados los dos órganos a la vez Porque ya fue ese corazón y también ya fue ese pulmón ¿Ok? Muy bien Ahora le agregamos, doctores, de convulsión febril Convulsión febril Cosas que quiero que te acuerdes sobre convulsión febril, ¿ya? Vamos Primer dato La convulsión febril, doctor, ¿cómo se define? Para definirlo necesito tres conceptos Uno, dos, tres conceptos Primero, que tenga una convulsión a fiebre, pues, ¿no? Obvio Dos, que sea un cerebro sano Y tres, la edad ¿Entre qué grupo etario debe estar? Seis meses y cinco años Para hablar de convulsión febril ¿Estamos de acuerdo? Segundo dato, doctor, es bien ese dato epidemiológico ¿Ya? Recuerda que es la convulsión más frecuente en pediatría Doctor, ¿por qué, ah? Porque más o menos abarca, pues, doctor, es tres a cinco por ciento De convulsión Discúlpame, tres a cinco por ciento De todos los niños menores de cinco años Niños menores de cinco años Van a hacer convulsión febril ¿Ya? Eso es frecuente Otro dato, doctor ¿Qué pasaría, pues, si Si el familiar Tiene convulsión febril ¿Aumenta el riesgo para que el paciente, el niño Haga convulsión febril? Sí Sí, sí hay relación Doctor, si el paciente Tiene convulsión febril El niño tiene convulsión febril ¿Eso hace para que este mismo niño Luego haga epilepsia o no? ¿Aumenta el riesgo o no, chicos? Sí, aumenta el riesgo Pero si los familiares tuvieran epilepsia Eso aumenta el riesgo para que este niño Este paciente, niño Haga convulsión febril No hay relación ¿Correcto? No hay relación Muy bien ¿Qué más, doctor? Recordemos los tipos ¿Cuántos tipos de convulsión febril hay? Hay dos tipos, ¿no? El famoso simple Y el famoso complejo Muy bien Recuerda las diferencias entre simple y complejo Uno El simple es generalizado El complejo, en cambio, es focal Dos El simple dura menos de 15 minutos El complejo mayor de 15 minutos Tres El simple se presenta uno en 24 horas En cambio, doctor Es el complejo mayor o igual a dos episodios en 24 horas Cuatro El simple no deja pos y tal En cambio, el complejo sí deja Pos y tal ¿Estamos de acuerdo? Diferencias entre simple y complejo Y eso es totalmente importante para que tú impliques el tratamiento Entonces veamos eso Tratamiento Chicos Ya sea simple o ya sea compleja El manejo es el mismo Lo manejas como estatus convulsivo Que luego lo veremos Pero luego, si fuera un simple, lo mandas a la casa En cambio, si fuera un complejo ¿Dónde lo mandas? A hospitalización ¿Para qué? Para estudio, doctor Para estudiarlo ¿Por qué ha hecho esa convulsión compleja? ¿Estamos de acuerdo? Son los datos que no debes olvidarte, chicos Sobre convulsión febril Además, doctores Si este es el grupo etario Para la presentación De convulsión febril De este grupo ¿Cuál es el momento más frecuente? 50% de los casos se presentan en el segundo año de vida Y tú sabes que decir segundo año de vida Significa, puede decir, 13 meses a 23 meses Es lo mismo Y de este grupito ¿Cuándo es el mayor pico de presentación? 18 meses de edad ¿Correcto? Muy bien Vamos a la pregunta ¿La edad de mayor frecuencia de convulsión de febril Corresponde a niños entre qué grupo etario? Nos están preguntando seguramente esta de acá Segundo año de vida 13 meses a 23 meses La C Ahí está ¿Ya? Muy bien Vamos Con respecto a las convulsiones febriles Marco lo incorrecto, dice El antecedente de epilepsia Chicos, chicos El antecedente de epilepsia en la familia ¿No apoya el diagnóstico? Claro No apoya Lo dijimos ¿Correcto? No aumenta el riesgo En el post-sictal Lo menos importante es indicar de ese plan Claro Es lo menos importante porque ya pasó la convulsión ¿Para qué le voy a dar de ese plan? Está bien Es importante precisar el tipo de crisis Claro Si es focal Si es generalizado Para decir si es simple o compleja Y para el manejo ¿El tratamiento profiláctico es efectivo? Sí ¿Cómo es eso, doctor? Convulsión febril, chicos Recurrente ¿Qué? ¿Hay recurrencia? Sí, doctor La convulsión febril puede ser recurrente Puede presionarse 2, 3, 4, 5 veces en la vida Del niño Entonces Fácil, chicos ¿Ya? Puedo englobarlo en 3 grupos Llamémoslo así Grupo A Grupo B Grupo C Para llegar a esto Decir que es grupo A, grupo B, grupo C el paciente Si tiene que hacer un cuestionario larguísimo ¿Ya? No es el objetivo que te aprendas eso, obviamente Simplemente quiero que entiendas lo siguiente Para yo decir que es grupo A Se supone que la recurrencia es muy pobre Recurrencia recontra pobre Lo más pobre es que nunca más vuelva a tener otra convulsión febril En cambio, para decir que es grupo B Tiene más o menos recurrencia Tiene cierto riesgo de recurrencia En cambio, si digo que es grupo C Tiene altísima, pero altísima recurrencia Se hace fiebre y convulsiona ahorita A cada momento ¿Ya? Muy bien Entonces, si es grupo A ¿Qué hacemos ahí? Le decimos a la señora ¿Sabes qué, señora? La probabilidad de que vuelva a tener convulsión es rarísimo ¿Sabes qué? No pasa nada Se me va de la casa nomás La mandamos a la casa con observaciones Sino de alarma Nada más En cambio, de grupo B Señora, ¿sabe qué? Tiene cierta recurrencia Es probable que vuelva a tener rápidamente una convulsión febril Y no queremos eso Así que señora Cuando tenga fiebre Si tiene fiebre Antes que convulsione, señora Le va a dar diazepam intrarrectal Para prevenir la recurrencia Doctor ¿Y el grupo C cómo es? Ahí le dice, señora Señora, ¿sabe qué? Su chivolo Ahorita hace 37 de temperatura 37 puntos y algo Está subiendo y ¡pum! Convulsiona Va a convulsiona, señora A cada rato va a convulsionar Cualquier cosita va a convulsionar ¿Ya? Así que señora Este paciente Le va a dar manejo de mantenimiento ¿Cómo es eso, doctor? Lo manejas como una epilepsia Pero ten cuidado No es epilepsia Lo manejas como tal Pero no es Es una convulsión febril muy recurrente Nada más ¿Qué le puedes dar, por ejemplo? Aseo valproico Como si fuera una epilepsia Por uno o dos años Y luego lo revalúas A ver cómo va ¿Estamos de acuerdo? Muy bien ¿Y esto se hace, doctor? Claro que sí se hace Por lo tanto Si nos preguntan a nosotros, doctores ¿El tratamiento profiláctico es efectivo? Sí, doctores Sí es efectivo Sí se puede realizar El anteciente de convulsiones febriles Hay quien que dice no, ¿no? En tu diapos dice no Chico, ¿estás atento? El anteciente de convulsiones febriles No apoya el diagnóstico Dice no No apoya el diagnóstico Muy bien Claro que sí, ¿no? Porque el antecedente de convulsiones febriles Apoya el diagnóstico Por eso es la recurrencia, pues Cuanto más convulsiones febriles Tenga anteriormente Mayor es la probabilidad de recurrencia Esta es la falsa, entonces ¿Ya? Muy bien, vamos ¿La edad de mayor frecuencia De convulsiones febriles ¿Cuál es, chicos? No me están preguntando De 13 meses a 23 meses Me están diciendo La edad de presentación Probablemente, ¿no? Adáptate a la pregunta 6 meses a 5 años No hay otra clave Muy bien ¿Las convulsiones febriles Se presentan con mayor frecuencia ¿En qué grupo? Ahora sí, me están preguntando Ese dato, ¿no? 1 a 2 años 13 meses a 23 meses Niño con fiebre Convulsión Fiebre más convulsión, chicos Generalizado Duró menos de 15 minutos Y no dejó secuelas ¿Simple o complejo, doctores? Simple, muy bien Excelente Simple Vamos Ah, ¿y qué puedo decir? Si yo te diría lo siguiente Mira Duró 3 minutos Fue generalizado Se recuperó Y no dejó secuelas Pero a las 2 horas Mientras que los estados observando Vuelve a tener otra convulsión ¿Es simple o compleja? Compleja Basta que tenga un criterio Y se volvió Compleja ¿Correcto? Muy bien En este caso es simple 8 años Ah, ya Acá, por favor, cámbiale Acá para que sea clave Acá pone 8 meses, ¿ya? Porque si no sería otra cosa 8 meses pone Muy bien Traído a emergencia Por presentar movimientos Generalizados Dice 16 minutos Más de 15 Que se repiten todavía Mayor o igual a 2 veces En 24 horas Estuvo con tos y fiebre Fiebre con convulsión Mayor de 15 minutos 12 en 24 horas Y tiene déficit motor O sea, está focalizando ¿Cuál es el diagnóstico, chicos? ¿Simple o compleja? Es compleja ¿Correcto? Compleja Llega a emergencia Un paciente de 19 meses Que presentó una convulsión generalizada ¿No? Que se presenta Mientras el paciente presenta fiebre Convulsión más fiebre Duró 5 minutos O sea, menos de 15 Ahora, en la puerta Se evidencia otro cuadro de convulsión Basta que tenga un criterio de compleja Y se convirtió en Compleja La clave sería la B 11 meses de edad Convulsión más fiebre Listo 15 minutos de duración Y, pero se lo encuentra Letárgico con demiparecia Está focalizando Está dejando posital Por lo tanto, chicos Esto es Compleja ¿Correcto? 12 meses de edad 10.5 kilos 39 de temperatura O sea, febril Con convulsión ¿Cuál es la primera acción a tomar? Muy bien Nos están preguntando sobre Tratamiento Hablando del manejo, doctores De convulsión febril ¿Qué les dije? ¿Cómo se maneja una convulsión febril? Con un estatus convulsivo Recuerda que estatus convulsivo Se puede definir de dos maneras Su definición conceptual Y su definición operativa La definición conceptual Es aquella convulsión Que dura mayor o igual a 30 minutos La definición operativa Es aquella convulsión Que dura mayor o igual a 3 o 5 minutos Chicos ¿Cuál es el manejo De convulsión febril? Como si fuera Estatus convulsivo Así que recordemos eso Pues ¿Cuál es el tratamiento De estatus convulsivo? Lo primero Siempre A B C Fíjate que está vivo Y manténlo vivo ¿Ya? Dos Anticonvulsivantes ¿Y qué anticonvulsivantes Utilizamos? En los primeros 5 minutos De manejo De doctores Damos Benzo de acepinas El primero De doctores El mejor ¿Cuál es? Lorazepam Seguido por Midasolam Seguido por Diazepam ¿Ya? No significa Que quiero que utilices Primero esto Luego esto Luego esto ¿No? No significa eso Significa que vas a escoger Uno de ellos El mejor El mejor Para escoger Es lorazepam ¿Ya? Viene entre 5 y 15 minutos Sigue convulsionando Doctor ¿Qué le damos? Fenitoína Doctor No mejora Sigue entre 15 y 30 minutos Convulsionando Dale ahora Fenobarbital Muy bien Si pasa más de 30 minutos Doctor Eso es un estatus convulsivo Y le das pues Anestesia general Lo planchas al paciente Y ya tiene que estar Intubado ¿Correcto? Muy bien Ese es el manejo De estatus convulsivo Y es el que tienes que Aplicar por doctores En convulsión Febril Entonces Nos están preguntando Niño de 12 años 12 meses Disculpame Viene con fiebre Convulsión ¿Cuál es la primera Acción a tomar? La primera ¿Cuál era? ABC Vía aérea Ventilación Y circulación ¿Cuál es la clave? La letra B Controlar funciones vitales Y mantener las vías Permeables ¿Correcto? Mantenerlo vivo al paciente ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien El ABC Vamos ¿Alguno de ahí chicos? No, no Ya Muy bien ¿Qué fármaco está indicado En el tratamiento inicial De convulsión febril En lactante? Dijimos que Si vas a utilizar Un anticonvulsivante Lo mejor Es darle el oracepam Ahí en la clave No doctor No hay El segundo Mirazolam ¿Hay? No hay ¿Qué nos queda? Diazepam Pues Diazepam Lactante de dos meses Que llega Con convulsiones A emergencia Dice ¿No? Lactante de dos meses Que llega con convulsiones A emergencia Dice Se le da tratamiento Se le da tratamiento Con diazepam A los 20 minutos Sigue convulsionando Mira Ya pasaste la primera línea Que es diazepam La emergencia Pasa la siguiente ¿Cuál es la siguiente? Si no mejora Fenitoína Ahí está Fenitoína Y si no mejora con eso Fenobarbital Si quieres recordarte La dosis de fenitoína Que alguna vez te han preguntado 20 miligramos Por kilo Por dosis Si no mejora doctor Le pasas a fenobarbital Como quedamos ¿No? Fenobarbital Y la dosis igual doctor 20 miligramos Por kilo Por dosis ¿Estamos de acuerdo? Muy bien La clave sería La letra A Fenitoína ¿Cuál es el motivo De consulta Más frecuente De adolescentes? Muy bien Pasemos a crédito Bueno Acá la pregunta Está directa En adolescentes Lesiones musculoesqueléticas Es lo más frecuente ¿Ya? Vamos a pensar En problemas renales Corazón Cerebrales Y respiratorios ¿No? Respiratorios Es para que Más que todo En niños En cambio acá En adolescentes Traumatismo Por los efectos Adversos O disculpen Por los factores de riesgo Que tiene Por su conducta Y otro también Porque está en crecimiento ¿No? Así que Músculoesqueléticas Sería la clave Pero acá Comencemos a hablar chicos Sobre CRED ¿Qué te parece? CRED Acuérdate que está formado De dos palabras ¿No? Lo que es el crecimiento Y lo que es el desarrollo ¿Estamos de acuerdo? Chicos Tres diferencias Rápidamente Crecimiento ¿Qué cosa es? ¿Cómo se define el crecimiento? Aumento de masa Y aumento de Número celular Eso es crecer En cambio Desarrollo Es la adquisición De nuevos niveles De complejidad ¿Qué significa eso? Aprender cosas Eso es desarrollarse Dos El crecimiento Es de manera Centrípeta Es centrípeto En cambio El desarrollo Es Centrífugo Estamos de acuerdo Tres doctores El crecimiento No se olviden Por favor El crecimiento Se evalúa Con el seguimiento Del paciente Y eso Yo lo voy a expresar O lo voy a escribir En su mejor lugar ¿Cuáles son? Las curvas Y acá En las curvas De crecimiento En las gráficas De crecimiento ¿Yo qué voy a poner? ¿Qué parámetros? Peso Talla Perímetro cefálico Y los voy a comparar Con la edad Ahí salen Pues los parámetros Peso para la talla Talla para la edad Peso para la edad Y perímetro cefálico Para la edad Esos son los parámetros Que recomienda Pues tu norma técnica Año 2017 Para evaluación Del niño menor De 5 años Se dice Doctores Que estas 3 de acá Se evalúan Hasta los 5 años De edad En cambio Solamente Perímetro cefálico Se evalúa Hasta los 3 años De edad Nada más En cambio En desarrollo Doctor Lo hacemos O como lo evaluamos En base a los hitos Del desarrollo Y acá Estos hitos Del desarrollo En Perú Tenemos Nuestro propio SCOR Que es el test Peruano De evaluación Del desarrollo El TEPET En el cual Doctor Es este Es para niños Menores De 30 Meses Para niños Menores de 30 Meses Correcto Los famosos Hitos del desarrollo ¿Ya? Muy bien Eso es crecimiento Y desarrollo Entonces Ya chicos No deben Olvidarse Por favor Muy bien Vamos 4 y 3 ¿A qué edad Se presenta El inicio De la erupción Dentaria? Muy bien Nos están preguntando Dientes Con respecto A los dientes Chicos Yo le llamo Esto la regla De los 6 Para mi Todo 6 acá 6 meses 6 años 6 y 6 años A los 6 meses Nace La primera dentición A los 6 años Cae La primera dentición Y a los 6 años También nace La dentición Definitiva ¿Estamos de acuerdo? Doctor ¿Y cuál es el primer diente De la primera dentición En nacer? El incisivo Inferior Medial ¿Cuál es el primer diente De la primera dentición En caer? También el mismo Incisivo Inferior Medial Y si nos preguntan A nosotros ¿Cuál es el primer diente De la dentición Definitiva En nacer? Es el primer Molar ¿Correcto? Muy bien Recuerden que para hablar Retraso De la dentición Es cuando pasa Los 13 13 meses ¿Correcto? Cuando pasa Los 13 meses Y no nace Una dentición Pues hablamos De retraso De la dentición Y la causa Más frecuente De esto Es idiopática La causa Más frecuente ¿Ok? Muy bien ¿La clave ¿Cuál sería Cada doctor Es? ¿A qué edad Inicio La primera Derupción? 6 meses De edad ¿No? 6 meses De edad La N ¿Correcto? Muy bien Que es el primer Molar Vamos chicos ¿A qué edad Tu niño Se sienta Con apoyo? Muy bien Hablaremos Algunos hitos Del desarrollo ¿Qué te parece? Algunos hitos Del desarrollo Chicos Controlo cefálico ¿A qué edad Se da? 3 meses Muy bien ¿Controlo toráxico? 6 meses ¿No? Si te preguntan A secas Porque si yo te pregunto Sin Disculpame Con apoyo Con apoyo Muy bien 5 meses ¿No? Con apoyo Sería 5 meses Si te dice Sin apoyo Sería 7 meses Igual Si te dice Camina Ten cuidado Hay marcas de frente 12 meses Pero si te dice Con apoyo Sería 10 meses Sin apoyo Sería 12 meses ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué edad Rueda sobre la cama Y se para tequeando El chivolo? ¿A qué edad chicos? 6 meses 6 meses ¿A qué edad Corren? 18 meses ¿A qué edad Hace la jeringonza? ¿Qué edad La jeringonza chicos? La propia jerga El chivolo solito Se entiende ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué edad? 15 meses Ahí está ¿Te acuerdas? Ahí está 15 meses de edad ¿Qué más? ¿A qué edad Otro vez Hace los famosos Cubos? 3 cubos 18 meses Torre de 5 cubos 21 meses Torre de 7 cubos 24 meses Puente De 3 cubos A los 30 meses ¿Estamos de acuerdo? Muy bien No se olviden Eso por favor Ah, otro ¿A qué edad ¿A qué edad Dice Mamá O si no Papá Separado Así Ma Papá ¿A qué edad Hace eso? 7 meses ¿Y a qué edad Dice ya Mamá Papá Así junto ya 10 meses ¿Ya? 10 meses Aproximadamente También ¿A qué edad Dice Pide ir al baño? Pide ir al baño Se dice ¿No? Al segundo año De vida Pero si te ponen 18 sería mejor 18 meses ¿Ya? Segundo año También está bien O sea, 2 años ¿Ya? Muy bien Entonces acaso Me preguntan ¿A qué edad El niño Se sienta Con apoyo Sería 5 5 meses ¿No? Con apoyo 5 meses La clave sería La B Vamos La tante Que rueda Rueda 6 meses Se sienta Sin soporte Es 5 meses ¿No? Sin soporte Ah no Sin soporte Es 7 meses Muy bien Por lo tanto ¿Qué sería la clave? 6 o 7 Muy bien Ahí 6 Meses 6 meses Ahí está ¿A qué edad Un niño puede ser Torre de 7 cubos? 7 cubos ¿Otores? Muy bien 24 Meses ¿No? Y puente de 3 cubos 30 meses ¿No? 30 meses ¿A qué edad Un niño puede caminar Con apoyo 10 meses Sin apoyo 12 meses Sin apoyo 12 Con apoyo 10 meses ¿Correcto? 10 meses Con relación al desarrollo Normal del niño Marca la respuesta Incorrecta ¿Control cefálico El tercer mes? Sí ¿Sonrisa social A partir del segundo? Sí Inclusive entre el primer Y segundo mes Ya está haciendo El sonrisa social ¿Comienza a caminar Alrededor de los 12 meses? Sí Correcto Dice Mamá Papá ¿A los 7? Sí ¿Aprende a vestirse A los 8 años de edad? ¿Todas las 8 o las 7 vestidas? No pues nada que ver No seas malo pues A los 8 ya recontra te vistes Cambias Sales a la calle Etcétera ¿No? Muy bien Listo La B La falsa ¿Cuál de los siguientes parámetros No está incluido En el carné de crecimiento Y desarrollo De niños menores de 5 años? Ustedes que son ya Chicos de 6 años Séptimo año internado ¿No? También Este Han visto alguna vez De repente Esos carné de crecimiento ¿Correcto? ¿Y ahí que tenía? ¿Desarrollo psicomotor? ¿Había esquemitas? ¿Dibujitos? Claro que sí ¿Tenía la curvita de peso Para la edad ¿Sí o no? Ahí está ¿Tenía la curva de talla Para la edad ¿Sí? ¿Alimentación también doctor? Claro ¿No ha visto esos platitos Dibujados ahí Con cuántas cucharitas Debe recibir? Ahí está También Pero dime ¿Hay el parámetro De perímetro cefálico? No chicos El parámetro De perímetro cefálico Es un buen parámetro Es un buen medidor El tema es que no está En el carné de crecimiento Y desarrollo Y si estuviera ¿Hasta qué edad Según tu norma técnica Se tiene que evaluar El perímetro cefálico? Antes de los 3 Años de edad ¿Ya? En el niño ¿Cuáles son los primeros Dientes en brotar? ¿Cuál dijimos? Incisivo Inferior Medial ¿Qué es lo mismo decir Incisivo Medial O central Mandibular Doctor ¿Maxilar también puede ser? Sí pues Puede ser dos claves Pero esto debería decir Maxilar inferior ¿No? Ya muy bien Por eso nomás la clave Sería la B Mandibular O maxilar inferior ¿Qué es lo mismo? Gracias 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 Gracias.